en los servicios públicos. Enrique Ramírez es supervisor de Luz del Sur. Se le puede reconocer como trabajador de la empresa eléctrica por dos elementos claves de su indumentaria. Este es el uniforme y este es el documento que me identifica. Los trabajadores de su empresa por ningún motivo ingresan dentro de las viviendas a realizar trabajos, salvo aquellos que fueron coordinados previamente. Ningún técnico de Luz del Sur ni de nuestros contratistas ingresa a los domicilios. Ante la hora de robos a viviendas por delincuentes vestidos como trabajadores de empresas de servicios públicos, la alerta comenzó a sonar. Representantes de Cedapal advierten sobre las horas en las cuales los delincuentes sorprenden a sus víctimas, generalmente a personas de la tercera edad. Se aprovechan estas gentes que les llamamos cachineros, que vienen con uniformes similares y empiezan a sorprender a la gente. Eso le ocurrió a Jovita Cárdenas, a quien quisieron sorprender ingresando a su vivienda con el cuento de verificar una fuga de agua. Igual que Cedapal, inclusive tiene identidad. Los trabajos que realiza Cedapal se ejecutan fuera de las casas. Y la única oportunidad en que se podría ingresar al predio es cuando el cliente ha solicitado a través de un reclamo por facturación. Lo mismo ocurre con el personal que realiza instalaciones de telefonía, cable e internet. Es un poco peligroso, porque si no tiene hora no puede entrar al domicilio para hacer la instalación. Las empresas recomiendan no dejar ingresar a sus hogares a ningún trabajador, si es que el servicio no fue solicitado previamente. ¡Gracias!